Hola, bienvenidos a mi casa. Mi nombre es Lilian Mesquida y trabajo para Texas A&M Agri-Life Extension en San Benito. Soy la representante para la familia, la comunidad y la salud. Hoy les voy a compartir una receta que es la pizza de coliflor. Vamos a aprender cómo hacerla y van a ver que es muy fácil de hacerlo. Hoy lo que vamos a necesitar es la coliflor. Vamos a usar nada más estas partes, las florecitas de la coliflor y lo vamos a usar con este rallador. Es la manera en que yo lo hago. Pueden usar el procesador también de comida o algún otro tipo de electrodomésticos que usted quiera, pero para mí este es mi preferido. Entonces vamos a rallarla como si fuera arroz y ya que tengamos la coliflor lista, vamos a usar nada más 2 tazas de coliflor y la vamos a poner en un sartén a temperatura media por unos 8 o 10 minutos. Y lo que vamos a hacer aquí es sacarle todo el agua que se pueda. Cuando la pongan en el sartén no necesitamos aceite, no necesitamos agua, no necesitamos absolutamente nada. La vamos a poner aquí para que se quite y saque todo el agua que tiene la coliflor. Y más o menos va a tardar como unos 8 minutos. Mientras que cocinamos esto quiero decirles que en mi plato, en el plato de buen comer, se nos motiva que comamos saludable. Y uno de los ingredientes que vamos a usar ahora pertenecen a una categoría del plato, de mi plato de buen comer, que es el coliflor, que es un vegetal. Y vamos a usar un huevo, que también es proteína, entonces es otra parte de mi plato de buen comer. Y también vamos a usar queso, queso vendría en la sección para leche, que sería el lácteos. Entonces vamos a dejar aquí que se cocine, hasta que saque toda el agua que sea posible, no precisamente que se cocine bien, que quede muy aguada, muy suave, solamente es que debemos sacarle el agua lo más que se pueda. Entonces aquí vamos ya. Yo no sé si usted alcanza a escuchar, pero se oye verdad que está cocinándose, está absorbiendo el agua, el calor está absorbiendo el agua de la coliflor. Entonces vamos a tratar de sacarle lo más que se pueda. Entre más seca esté la coliflor, la que no esté tan húmeda, que entonces el resultado va a ser mucho mejor. Entonces vamos a hacer esto. Ya que tenga la coliflor, vamos a seguir con la otra parte de los ingredientes para hacer la pizza. Ahorita es un momento muy especial para usted de hacerlo porque pues como no estamos saliendo mucho de la casa, verdad, puede usar lo que tiene a mano y si tiene coliflor, verdad, este, pues ahora ya puede usarlo para que haga una receta. Es otra manera de comer coliflor. Y va a ver que cuando la pruebe va a parecer que es pizza. Este, el pan, verdad, de lo que se lleva para la coliflor de la pizza, realmente parece pan y sabe como pizza. Pues aquí le estamos sacando todo lo que se pueda del agua que tiene la coliflor. Acuérdese de no añadir nada cuando ponga todo el coliflor, no aceite, no agua, nada. Así es, en seco. Puedes escuchar, ¿verdad? Que todavía está haciendo el ruido de shhh. Que todavía está este, un poco húmeda la coliflor, no sé quitarle lo más que se pueda. Bueno, entonces este, que se termina de cocinar, le voy a decir los ingredientes que vamos a usar. Además de coliflor, vamos a usar un huevo, vamos a usar el queso parmesano, para hacer lo que es el pan o la, 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 este, la hoja de la pizza. Y luego vamos a añadir el, el, este, mozzarella. Y hay unas rebanaditas de, 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 de pavo, en lugar de usar la, el temperoni, ¿verdad? Pueden usar estas que son de pavo, que serían más saludables y todavía le da buen sabor. Y la salsa para la pizza. Y también lo que yo voy a hacer es que, usted puede poner la, lo que quiera encima de la pizza, ¿verdad? Yo lo que voy a hacer es que voy a poner además del turkey, del pavo, de, las, este, rebanadas de pavo, voy a poner también, eh, calabacita que corté en pedacitos, para añadirlo a la pizza y hacer un poquito más saludable. Y usted le puede añadir cualquier cosa, este, champiñones, le puede añadir carne, eh, morida de pavo, también le puede añadir, le puede añadir cebolla, jalapeno, lo que usted quiera. Y está, todavía está, está, sacando aquí, bastante agua de la flor y flor. Si usted no la quiere rayar, ¿verdad? Como yo lo hice, puede comprar algunas bolsas que ya vienen en las tiendas, ¿verdad? Que ya está, este, rayada, que ya está lista, parece como arroz. Entonces también la puede usar. Y, nomás, medir las dos tazas y ponerlas así en el sartén, ¿verdad? Para sacarles todo el líquido que sea necesario. Entre más le saque de líquido a la, a la, a la coliflor, eso le va a ayudar a que el resultado sea mucho mejor. Si quiere que le quede bien, por favor, es seguir los, eh, las instrucciones que le estoy dando, para que tenga éxito cuando haga su, su pizza. No necesita añadirle harina, no, nada de eso, va a ver que le va a quedar muy bien. Entonces aquí estamos todavía. Esta sí tiene un poquito más de líquido. Bueno, este ya está. Entonces lo que voy a hacer ahora, este, lo voy a quitar de aquí. Y lo voy a poner por acá para que se enfríe. Y mientras que se enfría, vamos a seguir con lo siguiente. Entonces, acuérdese que hay que lavarse las manos muy bien, sobre todo en esta temporada. Este, vamos a añadir el huevo primero. Un huevo nada más. Si no quiere usar huevo normal o regular, puede usar nada más la clara de huevo. Y el equivalente de un huevo, para la clara de huevo, son dos cucharadas de clara de huevo. Entonces, yo trato de mezclarlo, porque me gusta que se mezcle muy bien la yema. Y ahora le voy a echar las dos tazas de queso parmesán. Y le voy a decir este corto. Es importante que ya son 12 tazas de que ponga el queso parmesán. Si puede hacerlo en pedacitos que estén un poquito grandes, como este, ¿verdad? O lo puede rayar usted también. Entonces, este, va a ayudar a que se junte mejor la mezcla. Si no quiere usar el queso parmesano, está bien. Puede usar el queso romano o el queso asiago. Pero no importa cuál de los quesos usted pueda escoger, mientras que sea de los quesos que están duros, ¿verdad? Que no están como crema. Eso es lo que le va a ayudar a que quede bien su mezcla y salga bien, este, la costra o la, o el par, que es para la pizza. Pues aquí hay que mezclarlo muy bien para que el huevo se impregne en todo el queso. Ok. Y no lo vamos a apachurrar mucho porque no queremos que parezca puré, nada más queremos que se mezcle muy bien el queso con la, con el huevo. Ok. Si le quiere añadir un poquito de chile que usa uno para la pizza, aquí para que quede un poquito así picocito, ya es decisión de usted. Si le quiere añadir más especias como la italiana, ¿verdad? O orégano o ajo, ya es decisión de usted. No tiene que, pero si quiere, está muy bien lo puede hacer. No necesita añadirle el sal porque con el queso parmesano va a tener la sal suficiente. Entonces no le va a quedar sin sabor, le va a quedar bien. Ok. Entonces ya está bien mezclado. Ahora lo que voy a hacer es, voy a vaciar el col flor. Ahora lo vamos a mezclar con el queso y el huevo. que se mezclen bien. Bien mezcladitos. Y luego vamos a ponerlo en el, en una charola para hacer galletas si quiere o en el, para hacer la pizza. Cualquiera de los dos está bien. Pero, vamos a poner un papel pergamino o el parchment paper. ¿Verdad? Este papel. Es muy importante que usen este en el fondo del, de la, de la, para hacer las galletas ¿Verdad? Este, si no se le va a pegar. Con este papel no se pega y cuando usted lo levante no se va a quedar, este, pedazos que lo tengan que estar levantando porque se pegó. ¿Verdad? Entonces con este papel va a ser muy bueno que lo ponga, antes de poner la pizza. Ok. Entonces ya está listo. Pues voy a poner, este que es para la pizza. Ya que hice mi papel, mi papel primero. Y ahora voy a poner, la mezcla. Entonces ahora vamos a hacer como una bolita. Y luego la vamos a empezar a extender, a darle a la forma de la pizza. ¿Verdad? Un círculo o la puede hacer en un cuadro, como usted quiera. Y la vamos a ir extendiendo del centro, para que vaya hacia afuera. Y lo importante aquí también es que las orillas, ¿Verdad? Lo que es alrededor, siempre debe estar un poco grueso, nunca delgado. Que cuando lo ponga en el horno, es lo primero que se va a cocinar y se va a quemar. Entonces las orillas, acuérdese siempre de estar gruesas, por favor. Pues ya cuando está extendiendo la pizza, acuérdese de mantener las orillas que sigan gruesas. Entonces las vamos extendiendo. Si quiere hacer su pizza más grande, lo único que tiene que hacer es duplicar la receta y seguir los pasos igual. Entonces las orillas siempre más gruesas, para que cuando esté en el horno, ¿Verdad? No se le queme. No queremos que se nos queme porque luego se ve medio fea, se ve rara, ¿Verdad? Aunque a alguna gente le gusta así, está bien, ¿Verdad? Pero normalmente vamos a evitar eso. Pues aquí ya está mi pizza. La costra, la hoja, como usted le diga. La base de la pizza, yo le podría decir también. Pues aquí está. La base de la pizza. La de la que no está. Ahí está ya lista, ¿Verdad? Para ponerla. Y la vamos a poner al horno, me voy a lavar las manos. La vamos a poner al horno. A 400 gramos Fahrenheit. Por 15 a 20 minutos, depende de su horno. Y también depende del tamaño de la pizza que usted haya hecho. Si no está muy grande, pues va a ser menos de 20 minutos. Pero más o menos es lo que debe hacer. Nada más queremos que se empiece a tomar color. Y que se haga firme. Así es la manera en que se ve. Y si se fijan, miren, la puede levantar muy bien. No se quiebra. No se rompe. Ahí está, ¿Verdad? Entonces ya, es así. Lo que hice fue añadirle el pavo mesano, perdón, el gozarella. Le puse las rebanadas de pavo como el pepperoni. Y le puse unos pedacitos de tomatito. Le puse lo que quiera, calabacita, champiñones, lo que usted guste. Y va a estar lista. Después la puse otra vez en el horno, por unos 10 minutos, hasta que se derrite el queso. Y ya está lista. Entonces la voy a partir, para que ustedes vean. Se puede partir muy bien y no se desate. Hombre, ya la partí. Voy a partir este pedacito. Aquí está. Aquí está. Miren, la pueden doblar muy bien, ¿Sí? No se quiten la pizza a poco caliente. Entonces, aquí está la pizza. Le dejó el flor. Ya vieron que fue muy fácil, es muy saludable. Y espero que la puedan hacer en su casa y que la disfruten con su familia. Muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es Liliana Esquira. Y volveré pronto con nuevas recetas para usted. Gracias y mucho cuidado.